Las empresas no somos independientes o ajenas a todo lo que pasa en la dinámica de la sociedad. Tenemos que contribuir a generar mejores ambientes y mejores condiciones. Desde octubre de 2003 tenemos trabajo en comunidades indígenas. El café viene de la zona del Tacaná, en donde TOX logró quitar a los nueve intermediarios que había entre el pequeño productor y nosotros. También como agente de cambio puedes ayudar en la parte formativa, con gente que tiene estos mismos intereses, de construir algo mejor.